Hola hola que tal amigos del ciberespacio antes de empezar voy a estar enviando 50 de adre o 50 de cura a aquellos que instalen la aplicación de kawaii mediante el enlace que le deje en la descripción del vídeo o en comentario fijado lo descargan ponen el código yo verifico si eres tú tú me comentas yo soy tal y si apareces en la lista de referidos en kawaii pues te enviaré me dices tu kaising ahí en los comentarios y te envío 50 de adre o 50 de cura los que deseen apoyarme pues pueden hacer eso yo también de una otra forma les doy algo no muy bien una vez terminado de decir eso vamos a ver el evento del día de hoy tenemos en el evento del día de hoy por jugar media hora kit médico de cash por 15 veces una hora tatuaje lord of zipan por dos días hoy usarás un tatuaje incai por acá tenemos al jugar 120 minutos de hsd 2 blessing night por tres días ahí desde eventos son gratis o revisa el inventario han hung por un día evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta te premian como siempre todos los días lo mismo bla 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 el evento de retorno funciona si estás inactivo un mes tú regresas de la inactividad te premian hermano del ciberespacio en w pack tenemos dos opciones muy 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 increíbles que ya han cambiado de posición las originales pues tenemos mucho gp y mucho wc por 3900 de cash y adre cura de cash por 1920 veces de cada uno es muy poco y muy caro a la vez vamos a cash salón bip no creo que hayan actualizado esta sección porque así es hermano cada mes supongo que lo actualizan por acá seguimos viendo que tenemos la montlis 7 y el arma evo no hay nada más que mencionar vamos a la sesión de tienda el evento uno más uno está activo para la montlis 7 para estas tres cajas para las misteris box para las olímpicas para la copa latán para la copa 2019 box para la megabox 30 días character box 30 días whip up box cajas muy interesantes hermano ahora por acá quieren apreciar recompensa del evento pues no hay nada no está por acá tenemos emisión sólo por ingresar 30% de gp montlis 5 wolves humans por cuartos veces en cualquier pvp y obtener 5 headshots una vez dicho esto vamos a una partida en el día de hoy que la verdad no sé si considerar la aburrida o no pero bueno ahí está ustedes juzguen pero voy a intentarlo me haga con charla la miércoles causa tan macizos vamos a intentarlo una vez más vamos uff congela huevones que fue monta mi compañero toma miércoles dos killiaus a la vez donde está el otro men venga por acá porque necesito bajarlo a ver a ver miércoles vino con las ganas a implantadas donde está donde está donde está ahí tira jajajaja jajajajaja ay nooo me bajaron corre 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 la velocidad de la luz tío veeeeelosidad de la luz ay va a venir con Adder cuidado uy metele metele el dash tiro la energía nomás poder toma headshot bajale ese puncho su mano un hit igual ese y se calla caca dice jejejeje ten que lo insultan nomas donde es el otro Caramba O acá lo que a Siffy le falta es visión ¿Me botará el último? No lo pude bajar, tío Una gran pena Mi compañero está resistiendo, voy con todo Ahí está Corre a la velocidad de la luz Me estoy confiando, tira podercito Un poquito de energía, no estaría nada malo Vamos Bien, bien muchachos Están que juegan mejor Es que este tatuaje no es que tenga mucha resistencia Toma Conche Suga, métele la Gampi Tanto así, tanto así me dicen que no No puedo lo ver, ahí, ahí Ahí, ahí, el otro lado Oh, yes, hermano Uno menos ¿Qué ha pasado ahí, hermano? ¿Qué ha pasado ahí, hermano? El Shiverish Bash ¿Qué fue? No tiene visión, no puedo apreciar a los demás Ay, 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 se me complica el obviar así Se me complica el obviar así, hermano Está acá arriba, este hombre Hoy, baja P Miércoles Ay, no vayan todos a uno Miércoles, me bajo al final Ay, tío No vayan todos a uno No vayan todos a uno Arriba está Óyeme ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Uh, he matado esa basura Hasta sangre de Koli sobre acá Hasta Sintagis Hala bien Hasta Sintagis Pendejadas, Blancos Hala bien Recargamos ¿A qué? Este, terminarla ya La mierda Uh, se suelta más duro Mazo de mazo Voy a por él Está bujeándose ¿Dónde está? Está por allá Oh, ¿y qué fue? Toma ¿Quién me está atacando por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La metí a agarrazo y nada Ni con restauración de HP Qué asco hice por acá Habla bien No se restaura el HP esto, huevo O sea, es pendejo, huevo ¿Cómo se va a restaurar el HP este? Este es... Ok, nada más, tío Oye Óyeme Vaya por la C No se dejen Un chazo va Métele, métele, métele Métele a la Gampi 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 No tengo visión Causa Una pena, ¿verdad? Suleado, lo vio por la espalda Planta Panquic Conquista, conquista, conquista Conquista, conquista, conquista Conquista, conquista פ Con todo le metió se, quer que ese pendejo con madre Vamos Vamos A un hacker A un hacker Como siempre estaré saludando A todos los que son miembros del canal Saludos para Luis Vendez Succoica el super diamante El más masivo del canal Ángel Triveño Vargas Swi47 Tejira Strayer Hero Leonidas Junior Castillo Aguilar Gustavo Mamani Cazador Ademir Arteal sumas masivo del canal Y el buen Alexis Flores Todos ellos son unos cracks y que no digan Lo contrario a mi gente estaré haciendo Directo por Facebook porque por Youtube no estoy tan activo Si quieren apoyarme pueden unirse Al canal mi hermano así que No dudes en apoyarme Vamos conmigo es Hasta los comentarios Del video diario Saludaré a todos los que comentaron El anterior video Tenemos 57 likes Conmigo obviamente Saludos para Ren Adam Joshua Luis Relix Anthony Por aquí tenemos a Juan Al Jonathan Elgover Y bueno Esos fueron todos los que comentaron Aquí dejaré la publicación De Kawai Bueno los que desean apoyarme Obviamente No van a poner el código Pues no lo están haciendo Sin más que decir hermano Denle su me gusta Activen la campana Porque Youtube no notifica Así que hazlo por favor Conmigo hasta el siguiente video ¡Gracias!